Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita, haciéndome compañía. En este día tan especial, mandarle un saludo a todas las mamás, y que no solamente esperar este día, sino que día a día es su día de ellas. Por eso, a Dios le pido que las bendiga siempre, y a mi mamita también que está en el cielo. Un saludo para todas las madres, de parte de Iqueda Good.